Estoy viendo una cosa así, no, colgado A ver, colgando pero no metiendo, no escondiendo, colgando pero nada más colgando Eso es todo mejor, pero aquí es el ritmo No, es más grande Lo mismo ahí Casi, a ver, vamos a hacer la primer cuerda nada más Ajá, a ver otra vez, a ver si no fue chiditada Digo que sí fue chiditada A ver, la A A ver, el cuarto dedo más estirado Este, más estirado, más grande A ver, otra vez Estuvo como un milímetro atrás Ya casi le da, a ver otra vez Más Un poquito, un cachito más Ajá, ese, así Exactamente Me dio miedo por eso A ver Ajá Sí Ahora eso mismo en la segunda Igual un tantito más A ver A ver, que al final no se convierta en un episodio de miedo Eso ya está así Ya está así con los nervios, ¿no? Hay que bajar Siempre controlando con cabeza No nos pasa nada, todo tranquilo Lo que aprendí, lo estoy disfrutando A ver A abajo A abajo Ajá, esa A ver A ver, ¿por qué así? Escribe así No No Redondo Así como lo hizo aquí Nada más hay que cambiarlo Ajá Ajá Ahora en la tercera Pero con tercero Tres El cuarto dado está bien El primero está bien Pero el tercero no El tercero es más grande A ver, otra vez A ver, una cosa que le está estorbando es Que el pulgar lo tiene aquí Si o no Hay que meterlo más Para que los dedos doblen Porque si no van a quedar así Si lo checan, vean Así Redondito A ver No, no tanto No tanto Pero, este, si más adentro Mira donde quedó Relajada Relajada A ver Vamos a intentar Eso Ahora es lo mismo Pero en la puerta El tercer dedo quedó un poquitito atrás Saben que hay que abrirlo un poquito más Ahí está Ahora ya sabemos cuáles son las distancias Ahora hay que hacerlo de corrido No, no tanto No, no tanto Tienes Seguir Es que no me parece No, no tanto No, no tanto